¿Sabes cuánta historia hay detrás de esa lata de alimentos por la que vas al súper cada mes? Los alimentos enlatados no siempre han lucido como los vemos hoy en día. Pues alrededor de 1745, un señor llamado Nicholas Zappert comenzó a enfrascar los alimentos para que luego se descubriera que al enfrascarse y hervirse se matarían los microbios y bacterias que hay en ellos. Así fue como Zappert cambiaría el mundo alimenticio. Pero no fue hasta 1810 que el francés Philippe de Girard tuvo una innovadora idea, dejar los tarros de cristal por un lado y comenzar a usar recipientes de ajalata. Pero claro que su idea sería robada. De hecho fue tan buena idea que la patente llegó a Brian Duncan, un hombre que fundó la primera industria de comida enlatada en el mundo. Pero bien, en este video hablaremos sobre la identidad corporativa en los alimentos enlatados. Para comenzar, cabe destacar que la identidad corporativa es el conjunto de elementos, de signos y códigos que hacen la representación de una marca. Por ejemplo, el logotipo, las tipografías, los colores, imágenes, la voz y tono con que la marca se dirige al público. Tomemos como ejemplo a Canberts, un producto que alimentó masas y cuya imagen se transformó en un objeto de culto. La empresa fue fundada en Nueva Jersey en 1869 por Joseph Campbell y desde sus comienzos se dedicó a la fabricación de sopas enlatadas, siendo quienes fabricaran la primera sopa de tomate, uno de los 10 alimentos enlatados de mayor venta en Estados Unidos. Bueno, ahora analicemos la evolución de su marca. En 1895, el logotipo original de Campbell's presentaba una elegante marca, denominativa, arqueada, escrita en un tipo de letra elegante y personalizado en un tranquilo color dorado. Las primeras y últimas letras de la inscripción iban acompañadas de un elegante adorno que añadió un ambiente arteco a toda la composición. La primera etiqueta del producto presentaba letras doradas sobre un fondo blanco. Las palabras Canberts y Tomate estaban arqueadas. En el medio había una representación estilizada de dos hombres cargando un tomate enorme. Según la explicación que se da en el sitio web de la marca, el diseño nos recordó que había un tomate entero en cada lata. Entre 1898 y 1953 se introdujo a la marca una inscripción roja. Era una letra cursiva personalizada en rojo brillante con las líneas de las letras alargadas y gruesas y los ángulos redondeados. La inscripción presentaba sus contornos un poco más estrechos. En el 2000, la placa de identificación icónica ganó un contorno y una sombra de negros delgados, lo que la hizo parecer más energética y elegante, evocando una sensación de dinámica y movimiento. El color rojo del logotipo se volvió un poco más oscuro y cálido. El logotipo icónico de Campbell's se rediseñó nuevamente en 2021. Se cambiaron algunos elementos y esto hizo que el legendario logotipo rojo pareciera progresivo y fresco. Primero que nada, el color. El rojo de Campbell's se volvió un poco más oscuro e intenso. En segundo lugar, el tipo de letra. Se cambió, se limpiaron los contornos de las letras y se acortaron las colas, por lo que ahora todas las letras del logotipo están separadas entre sí. Este aire llegó al logotipo y se volvió más claro y elegante. La primera letra, la C, es lo que más cambió. Su cola se acortó y la curva se eliminó, ya que en la parte superior de la letra, el bucle ahora tiene más blanco, por lo que se ve más suave que en la versión tradicional anterior. A lo largo de los años, podemos observar cómo el diseño de las etiquetas de Campbell's va cambiando, pero se siguen conservando los elementos más icónicos de la lata. Por ejemplo, su distribución del color entre el rojo y blanco, y el uso de ilustraciones y fotografías para los ingredientes. Aunque destacan las fotografías en las latas de Campbell's, en su mayoría se ofrecen un diseño limpio en sus diversas presentaciones. En el presente año, Campbell's presentará su campaña Lunch Time is Your Half Time. La marca se asocia con el entrenador y jefe de Los Ángeles Rams, Sean McVeigh. Es la primera vez en que un entrenador de la NFL protagoniza sus anuncios. Este es un esfuerzo por continuar modernizando la marca e impulsarla a la relevancia entre los consumidores más jóvenes y ocupados que buscan formas más inteligentes de repostar nutrientes. Existe una relación entre el arte estético y la maravillosa marca Campbell's. Puesto a que Andy Warhol se apropió de imágenes familiares de la cultura del consumidor y de los medios de comunicación, también incluía la alta marca de una sopa de tomate. Cuando exhibió por primera vez las latas de sopa Campbell's en 1962, los lienzos se exhibían junto a los estantes, como productos en un pasillo de comestibles. En ese momento, Campbell's vendió 32 variedades de sopa. Cada uno de los 32 lienzos de Warhol corresponde a un sabor diferente. ¡No se supone que el hombre deemed que el hombre mustang el lenguaje de los 5 8!